Buenas tardes, compañeros, compañeros, diputados, amigos de la prensa y público asistente que nos honra con su presencia. Con fundamento en lo dispuesto en la fracción 18º, artículo 28 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo, me permito presentar ante este Pleno Legislativo el informe para concluir los trabajos legislativos de la Mesa Directiva del tercer mes del primer periodo ordinario de sesiones del primer año de ejercicio constitucional de la Honorable Decima Quinta Legislatura del Estado de Quintana Roo. En cuanto a las actividades legislativas, me permito informar que durante la presidencia del suscrito se desarrollaron un total de 16 sesiones ordinarias, donde se trataron temas trascendentales para nuestro Estado. La expedición de la convocatoria para ocupar el cargo de magistrados numerarios del Tribunal Superior de Justicia del Estado, así como la elección de los mismos. La autorización al Estado para refinanciar y reestructurar la deuda pública directa que se encuentra vigente con las instituciones de crédito. Se aprobó con modificaciones realizadas por ustedes, compañeras y compañeros diputados, las tablas de valores unitarios de suelo y construcciones que servirán de base para el cobro de las contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria en el municipio de Puerto Morelos del Estado de Quintana Roo para el ejercicio fiscal 2017. Se aprobaron las leyes de ingresos de los 11 ayuntamientos del Estado para el ejercicio fiscal 2017. Se aprobaron reformas propuestas por el Ejecutivo para el paquete fiscal 2017, como lo son la Ley de Hacienda del Estado, la Ley de Coordinación Fiscal, la Ley sobre la Venta y Consumo de Bebidas Alcohólicas y la Ley del Impuesto a las erogaciones en juegos y concursos del Estado de Quintana Roo. Se recibió la renuncia del Fiscal General del Estado de Quintana Roo, Carlos Arturo Álvarez Escalera, y se dio lectura a la convocatoria a los grupos parlamentarios para que presenten hasta dos propuestas para ocupar el cargo de fiscal general del Estado en Quintana Roo. Y el día de hoy se aprobaron y se aprueba la Ley de Ingresos y el presupuesto de ingresos del Estado para el ejercicio fiscal 2017. Y apoyamos a dos municipios a incrementar su recaudación sin perjudicar a la población y a favor de Quintana Roo. Asimismo, esta Presidencia tuvo la oportunidad de recibir y atender aproximadamente a 400 taxistas representados por cada uno de sus dirigentes de todo el Estado, a los cuales se les escuchó y explicó la labor legislativa y en específico de esta decima quinta legislatura, que apuesta por ser transparente, justa y equitativa en pro de las y los quintanarroenses. Quiero reiterar mi agradecimiento a los integrantes de la Dirección de Proceso Legislativo, a la Dirección de Apoyo Jurídico y a la Dirección de Comunicación Social y Crónica Legislativa, por toda su valiosa colaboración. Muchas gracias. Gracias. Asimismo, quiero extender el agradecimiento a ustedes, compañeras y compañeros diputados, por su colaboración en cada una de las sesiones celebradas, y expresarles mi gratitud por haberme elegido unánimemente como su Presidente de la Mesa Directiva en este tercer mes del primer periodo ordinario, esperando haberles cumplido en mis funciones como tal. Muchas gracias. Asimismo, quiero agradecer de manera especial a mis compañeros Juan Ortiz Vallejo, como Vicepresidente de la Mesa, y a la Diputada Eugenia Guadalupe Solís Salazar, como Secretaria de la Misma, y al Diputado Fernando Levín Celaya Espinosa, como Prosecretario, por toda su valiosa colaboración en esta Presidencia. Gracias, compañeros diputados. Para finalizar, compañeras y compañeros diputados, amigos de la prensa y público en general, que nos acompañan con su presencia, mis mejores y más sinceros deseos les deseo, esperando que estas fechas decembrinas estén en compañía de sus seres queridos, llenos de amor, felicidad y cariño. De igual forma, espero que el próximo año 2017 sea de prosperidad, alegría, salud y trabajo. Y le deseo el mayor de los éxitos a la mesa permanente que estará en funciones a partir del término de esta sesión. Que viva Quintana Roo. Muchas gracias. Aplausos. 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 Aplausos.